La estrategia de reacomodar a los comerciantes semifijos del Centro Histórico durante el Festival Cultural de Zacatecas ha funcionado adecuadamente, ya que hay mejor organización en el primer cuadro de la ciudad, así lo aseguró Roberto Rosales, Secretario de Desarrollo Económico y Turístico de la capital. Fíjate que yo creo que se logró de inicio, yo creo que un excelente trabajo, donde pudieron convivir tanto comerciantes, empresarios y todos, habrá algunas fallas pero creemos que son menores, yo creo que se logró el objetivo que era que todos trabajaran, que convivieran y sobre todo darle una mejor imagen a la ciudad a través de los nuevos carros estos que se llevaron para los dulceros, la expansión del comercio en lo que fueron los diferentes rubros, tanto con los señores libreros en Independencia, Artesanos, Jardín de las Flores, el Jardín del Arte en el Juárez, logramos expandir lo que era el área comercial que se concentraba en portales, lo cual contribuyó a que la gente, los turistas, los visitantes, recorrieran más nuestro centro histórico, a acrecentar esa área comercial y esa área de desarrollo. Yo creo que sobre todo hubo una muy buena coordinación tanto el municipio con el gobierno del estado y así nos lo han manifestado algunas gentes y los mismos empresarios, comerciantes, artesanos, ¿no? Creemos que se logró esa buena relación tanto con la iniciativa privada, con el mismo gobierno estatal, ¿no? Yo creo que habrá todavía algunas cosas que tendremos que ir corrigiendo, pero de antemano creo que fue muy bueno el proyecto. Mira, bueno, en eso no, nomás llegó un acuerdo comercial sobre todo, donde áreas que no les afectaran a ellos, pero que también es parte del furgón y lo que permite desarrollar este tipo de actividad comercial. A ellos les beneficia en algunos sentidos, a los que les perjudicaba, pues no se les colocaba competencia cercana, ¿no? Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.